Amigos de Animaleando, soy Davinson Álvarez y en esta oportunidad hablaremos de animales que se han convertido en estrellas. Como le pasó al chimpancé que le dio vida al personaje la monachita en la serie Tarzán en la década de 1930. Este chimpancé, que en realidad era macho y se llamaba Jigs, murió a los 80 años de edad en 2011 en el estado de Florida en Estados Unidos y fue considerado el mono más viejo del mundo por la lista del récord Guinness. ¡Wow! Muy interesante, pero ahora vamos a conocer a un manager que ama a sus mascotas, Tadeo, Cristal y Malle. Lo podemos ver a través de sus redes sociales, pero ahora le vamos a hacer unas preguntas para saber qué nos puede contar acerca de este fascinante mundo del cine, el espectáculo y la televisión. Acompáñenme. Luis, lo primero que queremos saber es si tú has intentado que tus mascotas sean famosas. Bueno, mira, este Cristal, que tiene dos años, que es una de mis consentidas, y no he intentado hasta ahora que ella sea famosa. Aunque te cuento algo, subo tantas fotos de mis perros por redes que mucha gente me pregunta en la calle por ellos. Entonces, siempre hay mucha gente que me pregunta, mira, y Cristal, y Tadeo, y Malle. Y de hecho, hay gente que me dice, mi favorito es tal, y mi favorito es tal, y mi favorito es tal. Bueno, mira, veo que tienen unos nombres muy particulares. ¿Podrías contarle a nuestros seguidores el origen de esos nombres y ver por qué? Sí, bueno, Malle, que es ella, tiene ese nombre por Malle Brand. Y Cristal es porque mi prima es Cristal Montañez, y entonces como teníamos un nombre, una perra con nombre de Miss Venezuela, le pusimos a la otra Cristal, y de hecho le escribimos a mi prima diciéndole, no te importa. Y me dijo, no, al contrario, chéverísimo, y tal, y siempre pregunta por ella. Y Tadeo porque mi hermano es muy devoto, yo también, de San Judas Tadeo, y le pusimos Tadeo. Mira Luis, ¿y de qué manera los consientes tú a ellos? ¿Qué manera les entregas tú todo el amor que tienes para darles? Mira, demasiado, por ejemplo, y lo digo, Malle duerme conmigo. Tuve que comprar dos almohadas adicionales porque Malle se acuesta como un ser humano con la cabeza sobre la almohada, ¿verdad? Entonces llegó un momento que dije, tengo que comprar, yo duermo con dos almohadas, entonces tuve que comprar dos almohadas adicionales, de las cuales dos son de ella y dos son mis almohadas. Y Cristal es muy peculiar porque es muy viva, ella no duerme conmigo, pero entonces cuando ella ve que es hora de dormirse, ella se sube a mi cama y se hace la dormida. Muy interesante esta historia de tus macotas. Vamos a conocer el detalle de un animal que recibió mucha atención del mundo entero. Se trata de Hedwig, la mascota que llevaba el correo en Harry Potter. Este animal es una lechuza blanca. El personaje Hedwig, según investigamos durante la filmación de las diferentes versiones de Harry Potter, no fue interpretado por un solo ejemplar. Varias lechuzas machos fueron utilizadas. La original fue una lechuza hembra. ¿Ustedes notaron alguna diferencia? Bueno, eso es para que nadie lo note. Y de eso se encargan los directores de casting. ¿Qué te parece Luis? ¿Qué sabes tú de dirigir a mascotas para comerciales? Nunca he tenido esa inquietud de adiestrarlos para que sean modelos o tal. Hemos hecho sesiones de fotos, tanto mi hermano como yo, con un fotógrafo que se llama Lirio Vargas, para redes y tal, cosas personales de nosotros. Pero nunca hemos tenido, yo creo que ha sido ensayo y error o paciencia. Mira como estoy todo sudado de tener tres mascotas en la casa, que no es nada fácil. Pero son nuestras adoraciones, forman parte de la familia. Mira Luis, y tú como eres manager de artistas, si te tocara en algún momento negociar, postular a tus mascotas para algún comercial, para alguna novela o videoclips, ¿cómo lo harías? Bueno, la gente por redes sociales o también por esta entrevista que me estás haciendo, saben que tenemos tres mascotas y resulta que están disponibles. Aprovecha la propaganda. Para no dejar aquí la propuesta de si quieren participar en un comercial de televisión o no en vano, ¿qué te parece si nos inventamos una escena aquí rapidito? A ver cuál de ellos tres resulta ganador y tal vez se lo llevan. En esta dramatización, veremos cómo Cristal intentará que Tadeo se ponga celoso. ¿Preparados? Cinco y acción. Vean qué pasa cuando Malle se sube la espalda de Luis. Tadeo está celoso, ¿ves? ¿Qué pasa? Se pone brava porque la que está a su puesto. Malle cansada de los ladridos de Tadeo y Cristal, quiere huir de su hogar en la primera oportunidad que encuentra. Ahí ya se subió. Bueno amigos de Animaleando, yo me voy muy satisfecho de haber conocido a Tadeo, a Maya y a Cristal. ¿Pero qué les parece si antes de despedirnos recordamos algunos animales que se hicieron famosos en el cine y en la TV mundial? Entre los más recordados en las redes sociales tenemos a Lassie. La raza de este personaje es el perro Collie. También destaca como otro animal famoso Flipper, un delfín que se robó el corazón de la audiencia en la televisión mundial en 1963. Beethoven es otro animal famoso y querido por todos. Y otro que muchos aman es a Milo, el perro de la máscara. Y hay muchos otros animales cuyos personajes se hicieron inmortales en la televisión y en el cine mundial. Pero estoy seguro que en sus casas ustedes viven a diario las luces, las cámaras y sobre todo la acción, porque sus mascotas cuando tienen hambre seguro hacen de todo para llamar la atención, o no es así. Bueno, yo soy Davidson Álvarez y los espero en una próxima edición de Animaleando. Chao. Chao.